A pesar de las heridas A pesar de las decepciones Yo te llamé Yo te llamé A pesar del pasado A pesar de las desilusiones Yo te llamé Yo te llamé Déjate usar para curar Déjate usar para salvar Y mientras yo te uso Yo cuido de todo Lo que te hacía llorar Déjate usar para curar Déjate usar para salvar Y mientras yo te uso Yo cuido de todo Lo que te hacía llorar A pesar de las heridas A pesar de las decepciones Yo te llamé Yo te llamé A pesar del pasado A pesar de las desilusiones Yo te llamé Yo te llamé Yo te llamé Déjate usar para curar Déjate usar para salvar Y mientras yo te uso Yo cuido de todo Lo que te hacía llorar Déjate usar para curar Déjate usar para salvar Y mientras yo te uso Yo cuido de todo Lo que te hacía llorar Yo no te di Espíritu de temor Y si yo sabía Y donde yo te mande Tú irás Y donde te coloque Tú brillarás Pues yo te llenaré 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 Déjate usar para curar Déjate usar para salvar Y mientras yo te uso Yo cuido de todo Lo que te hacía llorar Déjate usar para curar Déjate usar para salvar Y mientras yo te uso Yo cuido de todo Lo que te hacía llorar Te llenaré Yo te llenaré Yo te llenaré Y mientras yo te llenaré Yo te llenaré Y mientras yo te llenaré